Ahora podemos mandar más música por ahí para que sigan bailando nuestra gente por acá esta noche Se ve el caimán, se ve el quemán Se va para la barranquilla, se va el caimán, se va el quemán Se va para la barranquilla Voy a cantar mi relato con alguien con afán Voy a cantar mi relato con alguien con afán En la población del mayor, se volvió un hombre caimán En la población del mayor, se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va y se va Se va para la barranquilla, se va el caimán, se va y se va Se va para la barranquilla Se va el caimán, se va el quemán, se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el quemán, se va para Bayanquilla Lo que come es el caimán, es signo de admiración Lo que come es el caimán, es signo de admiración Come queso y come pan, y toma trago de ron Se va el caimán, se va el quemán, se va y se va Se va para Barranquilla Se va el quemán, se va y se va Se va el quemán, se va el quemán Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Le gusta bailar guapango, ese malito animal, le gusta bailar guapango, ese malito animal Con la cola va diciendo, vamos todos a bailar, con la cola va diciendo, vamos todos a bailar Se va, se va, se va, se va, se va, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va, se va, se va para Barranquilla Y se va, y se va con los caudillos ¡Vámonos! Bueno pues ahí quedamos con el Caimán Vamos a seguirle enviando más música Porque se ve que quieren bailar esta noche